Hola, buenos días. Ante las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo Central y Vasco a lo largo del día de ayer, hoy hemos mantenido varias reuniones en el Ayuntamiento de Músquiz con la idea de darlas a conocer. Las medidas tomadas han sido, por un lado, cerrar el centro de día y además también queremos recordar que los locales comerciales, los locales de hostelería, los chocos, deben permanecer cerrados a objeto de evitar las reuniones donde se pueda conglomerar un montón de gente. Salvo aquellos lugares que desde las autoridades máximas ya ayer decían que puedan permanecer abiertos. Por otro lado, otra de las medidas ha sido la de crear una red de voluntariado a través de protección civil con el objetivo de ayudar a las personas mayores, a las personas más vulnerables, en la compra de aquellas necesidades más básicas como alimentos y medicinas. Y, por último, también hemos creado una mesa de emergencia conformada por los portavoces de todos los grupos políticos y de los responsables municipales de algunas de las áreas para continuar tomando decisiones a lo largo de los próximos días. ¿Cómo podemos ayudarlas desde la población? Quedémonos en casa. Es la mejor forma de colaborar con las instituciones, con la atención sanitaria, el quedarnos en casa para evitar la propagación del virus. Sobre el puño. Hasta un puño. Sobre el puño. Gracias.